Megafon, los medios de la Universidad Nacional de la Núz. En esta oportunidad estamos celebrando el Día Mundial del Turismo, es la cuarta edición de esta feria estudiantil. La idea de la feria es que los estudiantes puedan contarnos a partir del trabajo que hacen las diferentes asignaturas como ven la actividad turística bajo un lema particular. Este año el lema que nos convoca a todos, que ha sido implementado por la OMT, es el lema vinculado al Día Internacional del Turismo, del turismo sostenible. Naciones Unidas este año también conmemora el Año Internacional del Turismo Sostenible. Y en este sentido lo que resalta es la posibilidad de concientizar en torno a la actividad entender que no se trata solamente de una actividad de lujo, una actividad lúdica. Nosotros abordamos la actividad desde analizar las diferentes problemáticas que se presentan y las diferentes externalidades positivas que genera la actividad turística. La actividad turística hoy es la tercera actividad económica en el mundo, genera uno de cada once empleos. Pero además de eso, que tiene que ver con el negocio de la actividad turística, desde nuestra formación lo que hacemos hincapié es en el desarrollo de una actividad que tenga en cuenta el desarrollo de las comunidades locales, que tenga en cuenta la inclusión social que está amparada por la Constitución Nacional. Y en ese sentido los estudiantes van desarrollando diferentes estrategias para la solución de diferentes problemas que puedan presentarse, ya sea por el desarrollo de la actividad turística o a veces por la ausencia de esta actividad. Nosotros en la materia de gestión de alimentos y bebidas estamos, digamos, una exposición gastronómica es, en donde por ejemplo Wendy está haciendo panqueques, hay hierbas saborizadas, jugos, empanadas, es claramente gastronómico nuestro stand, ¿no? Bueno, en el marco de la materia de gestión de alimentos y bebidas, nosotros nos asignaron realizar una muestra eno gastronómica, es decir, de bebidas y comida. En realidad, como que lo que prepondera son las comidas del norte, del noroeste y del noreste, pero, por ejemplo, yo me encargo en este caso de hacer los panqueques, que en realidad no pertenece a una región en sí, sino que es como un alimento más nacional, ¿no?, para fomentar lo local. Y, bueno, el lema de este año de la OMT fue el del turismo sostenible. Yo creo que el turismo sostenible, nosotros lo tenemos que ver como una actividad, la actividad turística, que no agotemos los recursos actuales para que las generaciones futuras puedan seguir aprovechando de lo que nosotros tenemos ahora. Megafon, los medios de la Universidad Nacional de la Norte. Megafon, los medios de la Universidad Nacional de la Norte.